En mi calle amores, se me fue la vida, en mi calle amores... Hola, muñeca. Te tengo una sorpresa. ¿Y eso? Y eso no es todo. Mira. Oiga, ya yo. ¿Y eso es de verdad? Claro. Pinta imborrable. Como nuestro amor para toda la vida. Ay, eso es lo más lindo que han hecho por mí. Me tienes ganitas, muñeca. Sí, papi. Te voy a dar muchos besitos en esos tatuajes. Vamos, nena. Ha, ha, ha.